Se está pendiente del curso de la investigación, sabemos presuntamente quiénes asaltaron ahí el lugar de gobierno de la presidencia auxiliar municipal y los vamos a detener, los vamos a detener. Es un lugar que son hechos que no se van a admitir como práctica. Ya asaltaron una presidencia auxiliar y ya se van con 90 mil pesos. En pocos días van a estar detenidos esos delincuentes.